Mi gente bella, miren, vamos a poner a sofreír cebolla, tomate y dos ajos, porque vamos a hacer unos ricos camarones a la diabla. Vamos a esperar que se sofrea un poquito. Entonces ahorita le vamos a echar chile de árbol y chile de esto, para licuar eso, para hacer la salsa. Y ahora le vamos a echar los chiles. Vamos a esperar que se sofrea un poquito porque esto lo vamos a licuar. Ya que nos enfría un poco también. Ahora le vamos a echar una taza de agua. Vamos a esperar como tres minutos o cinco minutos, para que solo hierva un poquito y ahorita lo vamos a licuar. Y ya apagué, miren, y vamos a dejar que fríe un poco para licuarla. Y para licuar, ya eché mi chile, mi cebolla, mi tomate y le vamos a echar una cucharadita de sazonador. No ajo ni nada, porque ya ajo tiene. Y licuamos. Y en lo que nuestra salsa se está enfriando, vamos a echarle, para preparar los camarones, vamos a echarle dos cucharadas de mantequilla. Cuando la mantequilla se derrita, le vamos a echarle, media cebolla. Le vamos a echarle, media cebolla. Le vamos a echarle, una cucharadita de caldo de pollo, como ustedes le quieran llamar. Miren así, le vamos a echarle. Le vamos a echarle un poquito de ajo molido. Y le vamos a echarle un poco de pimienta molida. Y vamos a esperar hasta que la cebolla se cocine un poquito. Para echar nuestro camarón. Y ahora vamos a echar nuestro camarón, miren. Los camarones los vamos a esperar que se pongan un poquito, que cambien de color, eh. Y no digan, ay, qué poquito. No, los camarones son para el tóxico, porque son para la diabla. Yo no como así tan picoso. Espera que cambia un poquito de color. Y ahorita le vamos a echar la salsa que preparamos. Y ahora le vamos a echar la salsa. Y no olviden, no olviden colarla, eh. Hay que colar la salsa. Para que no le quede todo eso de lo que molimos, eh. Y si miran que cambié de caldero, sí. Cambié de cosas, ustedes se fijan en todo. Lo tenía uno más chiquito, ahora lo puse en uno más grande. Y acuérdense que les he dicho, es poquito camarones porque son para el tóxico. ¿Entienden? Eso no es para mí. Y a mí así, tan picoso, no me gusta. Y ya lo dejan ahí hervir como por cinco minutos. Y miren qué rico están. Listo para servir. Unos camarones a la diabla, al estilo Leti. No digan, ay, que mucha salsa y pocos camarones. Ustedes saben que uno se extiende hasta donde se usaban el alcance. Y como es para el tóxico, nomás le compré una libra, miren. Y eso quedó rico. Camarones a la diabla, al estilo Leti. Ay, qué rico. No digan, 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 no digan. ¡Gracias!